Nada limpio hay que juzgar, ni objetivos que cumplir Tus ilusiones morirán, días grises hasta el fin Y en tus ojos una luz se apaga Ojos tristes al mirar los mapas Ningún sitio a donde ir, ninguno al que regresar Nada que te haga reír, nada que te haga llorar El amor de las viejas novelas Murmuran deseo a las estrellas Coge mi mano y duerme junto a mí Si no te importa me quedaré aquí Hasta el fin Mírame a la cara y dime lo que ves Un ser loco por vivir en paz Que otra cosa es vivir si no enloquecer No soy el centro del mundo Porque un día salí Despedido hacia las estrellas Borracho del azul del cielo ¿Y cómo pretendes que sea responsable? Oh, palabras que son cansancio Pero yo te prometo intentar Un lenguaje nuevo para ti Oh, la gran pesadilla es despejar Cuando no se llegue a otro lugar Más allá de los propios sueños Más allá de los propios sueños ¿Y cómo pretendes que sea responsable? Si todos nacimos para beber La vida tragos Ya despertar Te recuerdo rodeada Desde esa que tú Digo que vivías a mi lado Para velar Por el silencio primitivo Oh, 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 oh 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 La gran pesadilla es despertar Cuando no se tiene otro lugar Más allá de los propios sueños Mírame a la cara Y dime lo que ves Vaya un ser un año y solitario Que otra cosa es la vida sin soledad Y ahora mira hasta afuera Y dime lo que ves Vaya un mundo tiempo y solitario Que otra cosa es la vida sin soledad ¿Y cómo pretendes que sea responsable? No quiero hablar Ni tampoco que me hables Si al despertar Te recuerdo rodeada De esa quietud De esa quietud Con que vivías a mi lado Para velar Por el silencio primitivo Oh, 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 oh Palabras que son cansancio Pero yo le prometo Intentar Un lenguaje nuevo Para ti Oh, 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 oh La gran pesadilla es despertar Cuando no se vive en otro lugar Más allá de los propios sueños Mírame a la cara Mírame a la cara Mírame a la cara Gracias.